Amigas y amigos de los sectores productivos naucalpenses, como ustedes saben, nuestro querido municipio es uno de los más industrializados, no solo en el estado, sino en todo el país. Por eso la nueva normalidad nos exige que, como gobierno, estemos a la altura de las necesidades de las empresas para acompañarlas en este regreso a esta nueva forma de trabajar. Las crisis representan también oportunidades para mejorar. Y una de las lecciones más importantes que nos está dejando la pandemia es la de sacar el máximo provecho de las herramientas que la tecnología pone a nuestro alcance. Por eso, el día de hoy ponemos a disposición de la industria la Plataforma de Vinculación Empresarial Naucalpense, que tiene como propósito facilitar el proceso de vinculación de negocios entre grandes compradores y proveedores sin la necesidad de tener reuniones presenciales. Esta plataforma surge como un espacio de oportunidad para potencializar la actividad industrial y comercial de Naucalpense, tanto para detonar la reactivación económica de nuestro municipio como para impulsar la economía de la zona metropolitana del Valle de México y trascender en el mismo sentido en la actividad económica de nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Gracias a la Plataforma de Vinculación Empresarial Naucalpense, el sector productivo medio y grande pueden publicar a detalle sus requerimientos de compra y el sistema los vinculará con los proveedores que pueden ofrecer los productos y servicios requeridos iniciando un proceso de vinculación sin contacto físico, seguro y eficaz. Lo que queremos es apoyar a la industria naucalpense para que sus encuentros de negocios sean más productivos y los procesos de compra y venta más eficientes y sobre todo más seguros, pues al reducir la movilidad y la concentración de las personas estamos también reduciendo las posibilidades de un rebrote de coronavirus. Desde aquí hago una atenta invitación a los empresarios e industriales naucalpenses para que se sumen de manera responsable a la Plataforma de Vinculación Empresarial Naucalpense para que juntos sigamos construyendo confianza.